la verdad total del presidente ni es verdad ni es total columna de opinión de nicolás rodríguez para el espectador la crítica a la justicia transicional no debería ser motivo de tanta crispación la teoría presidencial de la asimetría que habría en el trato judicial que reciben militares y excombatientes frente a los ciudadanos comprometidos en hechos de violencia pero sin tribunal alguno que nos obligue a dar sus verdades merece ser tenía en cuenta el debate sobre terceros involucrados político empresarios multinacionales etcétera no es intrascendente dicho lo anterior la otra teoría promovida por el gobierno la de la necesidad de una verdad total es una línea roja para los estudios sobre la memoria estudios que en realidad son sobre las memorias en plural y en disputa por definición incompletas e inacabadas siempre abiertas a nuevas interpretaciones la idea de una verdad final recuerda a las leyes de punto final tratadas en el cono sur para asegurar la impunidad de los implicados en las dictaduras la fragmentación de la verdad como le llama el presidente al trato que reciben unos y otros actores involucrados en el conflicto armado obedece a los diferentes ensayos institucionales que conforman nuestra justicia transicional el resultado puede ser frustrante pero no deja de ser el bruto de acuerdos políticos que en su momento se hicieron por las vías democráticas disponibles fueron mejorados por la institucionalidad en el caso de justicia y paz que arrancó bajo uribe como tribunal de olvido y contaron con el acompañamiento de actores internacionales por lo demás el presidente decide cuando es que la categoría de la víctima y el valor moral de los mecanismos transicionales le son útiles por un lado nos informa con razón que llegó la hora de una comisión de la verdad para la brutalidad policial durante el paro nacional de 2021 y por el otro sin rubor alguno no ofrece ningún tipo de reconocimiento respeto frente a las víctimas del m19 cuya bandera exige que se onde una y otra vez